Hola y gracias por venir al 221B, hoy arrancan por fin las Jornadas Ludorgosum en Algorco. En un vídeo anterior os enseñamos un vídeo y os dijimos que era muy importante para las Jornadas Ludorgosum y el motivo es que hemos organizado una competición con nuestros amigos de Borpalia y con Rodrigo, el diseñador de Dice Driving. Lo que vais a poder hacer es entrar en una competición para ganar un Dice Driving y lo que tenéis que hacer es muy fácil. Tienes que buscarnos durante las Jornadas, tanto el Viernes como el Sábado y contestar a esta pregunta. Dígame, ¿el perro de San Roque tiene raro? Tienes que contestar exactamente a esta pregunta con las mismas palabras que tienen que ser dichas, no valen hacerle cosas como en el Ejército de las Tenieblas. Y los 4 primeros que se acerquen y nos contesten bien entrarán a participar en esta competición y el que gane esa competición ganará un Dice Driving. La partida para poder ganarlo entre los 4 primeros que os acerquéis y diréis exactamente la respuesta del perro de San Roque, entraréis en esta partida que va a ser el sábado a las 6 de la tarde y la va a conducir Rodrigo, que es el diseñador del juego. Así que nada más, os esperamos en las Jornadas BlueDorkoSum, del 9 al 11 de septiembre y nada más, adiós. ¡Hola y gracias por venir al 2-2-0-B! ¡Nivel y siente mi paz! ¡Repetimos! ¡No, repetimos la pregunta! ¡Ah, perdón! ¡Vale, pues, hola! ¡Gracias por venir al 2-2-0-B! ¡Mierda! ¡Bati! ¡Bati! modulo turkey 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 5 5 9 6